Gracias, buenas tardes. En este operativo toma de la plazuela en Meida participaron todas las autoridades del municipio. Inicialmente se cerraron todas las entradas de este espacio público en el que las autoridades pudieron verificar antecedentes de vehículos y personas, toda la documentación de establecimientos comerciales y asimismo la comisaría de familia verificó la presencia de menores de edad después de las 11 de la noche. También tenemos aproximadamente 7 comparendos a los cuales se les dará un proceso con inspección de policía y realizar un compromiso con este ente de control. Por parte de la inspección de policía hubo el sellamiento de varios establecimientos comerciales porque no tenían la documentación necesaria y además porque en él se encontraban menores de edad. El fin de este operativo era realizar los controles en los establecimientos públicos. En el resultado de esto tenemos tres establecimientos sellados, unos por incumplimiento a la norma, no tener ningún tipo de documento y otros que tenían menores de edad en esos establecimientos en los cuales se expende y se ingiere bebidas embriagantes. Las autoridades han dicho que se van a mantener este tipo de operativos especialmente en la plazuela en Meida que es el foco en donde generalmente se generan riñas y hay denuncias por expendedores de estupefacientes. Esta es toda la información, regreso con ustedes a estudio y les deseo una feliz tarde.